Por lo pronto, José Ríos, ¿dónde estás? Nacho, muy buenos días. En efecto, como comentaba el compañero Ricardo, nosotros ahora nos encontramos en la sede del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, donde la situación es mucho más tensa. También ya se realizó un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para tratar de disuadir a los manifestantes, sin embargo, no se ha realizado con éxito. Apenas llevamos 20 minutos en este punto, Nacho, y básicamente los ánimos están muy intensos entre los elementos policíacos y los manifestantes. Quienes intentaron de abrir un carril sobre la calzada de Tlalpan en ambos sentidos, sin embargo, no pudieron lograr la apertura con éxito, por lo que todavía sigue la situación muy caliente. Como te comentaba, aquí en este punto entre la Virgen y Tlalpan es donde se encuentra la sede de este sindicato, donde exigen mejoras salariales y apuntan que este cierre se debe porque no fueron tomados en cuenta. Por otro lado, Nacho, hay que apuntar que otro cierre similar también se encuentra al norte del Estado de México, a la altura del municipio de Tlalnepantla, donde también se están realizando diversas manifestaciones.